Bueno, 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 segundito que ponemos la cámara, quitamos el fondo chicos, que ya comenzamos con la serie, el cuarto capítulo, Pantanos, de nuestro último hombre sobre la tierra, ya lo saben, vamos a quitar aquí esto, vamos a... Application error, está dando un fallo el Discord o algo, vamos a quitarlo, hay un fallo de Discord por ahí, para que vean, lo tengo preparado para el directo ya, todo listo, que vendrá después de este vídeo, quitamos la musiquita ya por aquí, es como si grabásemos un directo, lo mismo, vale chicos, aquí estamos chicos, bienvenidos, Pantanos, ¿cómo se nos dará hoy Pantanos? Eh, no lo sé, no lo sé, no lo he jugado nunca, ¿no? El último hombre sobre la tierra, yo es que no juego esto, pero vamos a darle, ¿qué armas usaré? No lo sé, yo, a mi estilo, ¿vale? Eh, qué luz, qué sol, qué sol de verano tenemos todos los días chicos, pero bueno, aquí me ven, y sí, eh, está todo correcto, ¿ves? Yo no hago cortes, no, no voy a hacer cortes chicos, empezamos la partida. Bueno, eh, del tirón, como tenga que ser, bueno o malo, pero es un vicio esto ya, ya me despierto y digo, tengo que hacer lo del último hombre sobre la tierra ya, cuando acabe estas, no sé qué haré, al igual me hago un último hombre sobre la tierra, empiezo con Barcelona o cosas así, no lo sé, ya veremos, ya veremos, pero como tengo más series que presentar durante esta semana, más para final de semana, bueno, pues ahí estamos. Bueno, concentración, me pongo nervioso con esto, a entenderme nervioso, yo soy de cooperativo chicos, de grupo, con vosotros, entre el sol, los ojos, aquí, me tengo que poner las gafas de sol chicos, esto es impresionante, vamos, vamos, mira, te pido una MK17 para empezar, ¿no? Diferente, Alex Subaru, sí, bueno, no se me está dando tan mal, de momento, al igual en esta, digo, chicos, no puedo, hay que cambiar, he subido el volumen, del auricular, el combo, ahí me pillan bragas, y ahora golpecito del Charger y se acabó. Vale, que le ha parido, vale, que le ha parido, bien escondida que está, eh. ¡Empezamos bien! Ahí, calentando motores. Va a estar complicado pantanos ahora que lo pienso, eh. Ya mirad, te pone un botiquín ahí por algo será. ¿Dónde estás, chiquitín? Pues nada. A las piernas. Qué bueno. Llevamos un molotov. Sí, me interesa mucho. Si sale el tank. Atentos a lo. Spitter. ¿Dónde estás, chiquitín? 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 Está bueno, está bueno esto. ¡Está bueno! Y otro molotov por ahí. Y otro botiquín. Venga, un hunter. Tengo que activar esto, obvio. No activo. ¿Dónde estás, chiquitín? ¿Dónde estás, chiquitín? Ven aquí. Se da, se da por ahí. Y me ha dado, eh. Me ha dado, me ha dado. Maravillado. Voy a saco, claro. Yo, chicos, ya os lo he dicho. Considero que esto es mucho rush. Mucho rush y mucha mosca, por lo que veo. Mucho rush y pasarlo. Y sigo mirando para la derecha. No hay chat, chicos. No hay chat. Aquí estoy. Me estoy pensando ya en la tercera parte. Si me curo, la cago no ha ido. Lo de sana, sana lo tendría que quitar. ¡Yoki! ¡Yoki! ¡No, no, no, no! ¡Cago en tu madre! ¡No! ¿Pero qué? ¡Madre mía! ¡Muy jokies, tío! ¡Les tengo una! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Me lo he spaneado bien! ¡Me lo he spaneado bien! Mira, el spitter. Viene a rematarme el spitter. Total, estamos empezando. Yo me la juego. Había un botiquín ahí, ¿no? Interesante, interesante. Todos dirán, ¡ah, tío! No sé qué haber pillado la escopeta. ¡Pam, pam, pam! Bueno. ¡Bueno! Vámonos. Total, vamos bien, ¿no? Yo lo veo bien. Yo me la paso. Yo lo veo así, chicos. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Ahora me viene un tank y... Bueno, con el agua que hay ahí, a ver quién lo para. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y en la otra qué? ¡Sí! Vamos, vamos. ¿Instant kill? ¿Charger? Pues toca, ¿eh? ¡Toca, toca! ¡Charger por ahí! ¡Charger por ahí! ¡Charger por ahí! Vamos, chicos, vamos. ¡Víralo! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Sí! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Yo aquí esta vez sí! ¡Te tenías bien apuntado, pecador! ¡Fistro, todo de nada! ¿Quién hay ahí? ¿Smooker? Sí. Yo no lo veo. ¿Alguien lo ve? Iría por el camino corto, pero no. Vengo por aquí. Motivo. Vamos a ver si me da un regalo más suculento en esta casa, ¿sí? Prefiero esto, chicos. Prefiero apuntar bien. Que el daño. Vamos. ¿La witch dónde estás? ¿Dónde está la witch, chicos? ¡Pant! Pantanos. ¿Por qué voy por aquí y no por el agua? Por velocidad, simplemente. Si me juntan todos. Se me juntan. ¡Se me juntan! Vamos. Ya te digo yo. Voy a estar perdiendo el tiempo con el jockey. ¡Ya! Bien. Tercera parte, chicos. Esta tercera parte... Digo, segunda parte, perdón. Esta segunda parte... Espero que haya adrenalina, adrenalina y adrenalina. Tres veces. Espero. ¡Y un sub! Me voy. Porque me va a venir el tank. Me va a venir el tank, chicos. Me va a estar muy bueno esto. Muy bueno. Hiper bueno. ¡Qué vicio, tío! ¡Qué vicio! ¡Hola! ¡Hola, hola! Sí, hola, radio, hola. Tengo la munición a tope. Me voy. ¡Qué luz, ¿no? Pasaba, tío, con... Con la puerta, tío. Vamos. Tenemos un problema, Willy Foss. Me lo ha puesto en un sitio muy chungo, ¿eh? ¡Oh! ¡Capronin! Pues me da liado. Me da... De milagro. ¡Yo voy! ¡Yoki, yoki! ¡Y Hunter! ¡Yoki y Hunter! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! Me ha tumbado, tío. ¡Ay! Empezábamos mal. Empezábamos mal. Con el... Puñetero tank ahí, tío. Saliendo. Con el puñetero tank saliendo, tío. Buah, pues la vamos a tener liada. Pues ruse, mucho ruse. En cuanto esté aquí, salto para allá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! Perdió el batequín. ¡No! ¡Perdió el batequín! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, Dios! ¡Hostia, qué bueno, tío! Me voy, me voy. Hostia, no puede ser otra vez el tank, tío. Dos veces aquí. Tienes un sitio para que yo pueda correr. Se entiende, ¿no? Pero ya, a ver. Es que... Se entiende, ¿no? Nada, dos molotovs muy bonitos. ¡Cabrón! ¡Si estaba ahí, tío! Os lo juro que pensaba que estaba allá, tío. Aquí. Pensaba que estaba aquí. ¡Hasta madre, nen! Pensaba que estaba... ¡Hostia, pantanos, tío! Esto va a ser muy terrible, nen. Ya estoy. ¿En serio, tío? ¿Dónde estás? ¡No jodas otra vez, tío! ¡Venga, hombre! Mira que sabía que estaba ahí, pero quería darle, tío. Es que de verdad, en serio, ¿eh? Gracias. ¡Muérete ya, hombre! Usted, cabrío, me está pillando el tío con el puñetero smoker. Y tanto que es el fin. Y no hay un botiquín. Ya te digo yo. Ya, ya te digo yo. Y tanto que es el fin. Y sin botiquín. Y sin pills. El botiquín está allí. Supongo, ¿eh? Que está allí. Un toque muerto por eso, ¿eh? Vamos. Ya te digo yo. Y ahora, tank, tank, tank. Para tocar el tank. A la que lo piensa. ¡No! ¡No! Podré aguantar mucho más tiempo, colegas Bueno, ya estoy aquí ¡No! ¡Qué pro! Me ha quedado eso, ¿eh? ¡Hombre, cabrón! Y todas las... ¡Pulleteras! ¡No están! ¡Mierda, he puesto nervioso ahí! ¡Ya, hombre! ¡Muérete! No puedo Tengo un problema, chicos Adrenalina El problema se llama adrenalina No la tengo Se llama adrenalina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! Ahí se queda, tío Es que me ha faltado una Atención, he un smoker y me la jodió Un smoker, un jockey y me la jodió ¡Bueno! ¡Hostia puta, pantanos, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, madre mía! Dos tanks al principio, chicos Yo lo siento Es la primera vez que no juego esto, ¿eh? Dos tanks al principio ¡Madre mía, Willy! Me queda la intermedia Con la alarmita De los cojones Que digo yo, ¿eh? La palanquita Y el final ¡Chabolas! ¡Vamos para allá! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! No me lo imaginaba así, ¿eh? Esta parte No me lo imaginaba así ¡Hola! ¡Vamos! Munición Vamos con la K-47 Precisión menos Pero... ¡Vamos! Está bueno, está bueno esto Llevo molotov La adrenalina Algunos iban hacia el río Con la mano de mago vais ¡Yoki, yoki! ¡Yoki! Vale, Smooker ha muerto No sé por qué motivo Vale Bien Venga, no me pongan nervioso Tengo bien la mira Tengo bien el ratón Lo tengo bien todo Para disparar bien Simplemente Me ponen nervioso Aparte hacen S, chicos Hacen mucha más S Ya les voy pillando el Trunky, ¿eh? Pero bueno La Witch en medio Va a estar en medio de la casa Ya verás ¡Hola! En medio de la casa va a estar Vamos A estar ahí en medio En medio del pasillo Ya verás En medio de la casa No Bueno, dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Tenemos que volver por aquí Voy a rusear mucho Corre, corre, corre Mírala Toma rápido la pase Mejor ¿Sí? Hunter, ¿dónde? El ruidito este también No lo veo Vale, ya lo vi Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Si no me sale algo aquí Ya está ¿Ya está? Bim pam pum Bocadillo de atún No me fío No me fío Qué suerte Sí, bueno Dentro de lo que cabe ¡Me la he hecho del tirón! ¡Venga, vamos! Sí, 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 sí Esquivando Voy a parar con el Jockey Se... Ah, y le estoy esperando, sí Que se me espere McDonald's Parte final Parte final Me imagino que Un tank, otro tank Me va a salir el típico smoker Que me va a liar ahí Y el Jockey Que no lo voy a ver Entre la hierba Posición buena El típico rincón De la casa allí ¿Sabéis? En el rincón Podría ser una idea Vamos Podría ser una idea Ya empezamos el Jockey, tío Y el Charger Smoker Y Hunter Vamos Dame adrenalina Dame adrenalina No hay prisa Hagámoslo bien No me da nada, tío No me da nada No me da ni los buenos días Me da Ni los buenos días Me da, eh No puede ser, tío No puede ser No me da nada, tío No me dan ni las gracias Vamos Hostia, tío No me da nada, tío Bueno, 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 bueno Hostia, al final, tío Al final I am the one Venga, hasta aquí Me lo estoy tomando con más precisión Si se fijan, no me pongo tan nervioso Como en los anteriores capítulos Porque obviamente ya le voy pillando El Por lo que hace todo el mundo, supongo Hostia, no hay nada, tío Ni unas pills Estarán allí las pills, tío Primero Ni siquiera aquí estarán En la típica mesita Aquí sí, ¿no? Unas pills Y adrenalina para correr Ya te digo yo Ya te digo yo ¿Dónde los reparto? Tengo un molotov Tengo dos bidones Y tengo dos co... De esto Y los botiquines Bueno, los botiquines no será Si es que da tiempo Vamos Eh... ¿Hola? ¿Pero bueno, monju? Encantado de poder hablar con alguien Está todo muy tranquilo aquí Buenas, ¿dónde estáis? En una plantación con una verja Genial No os mováis del sitio Iré por vosotros ¿Dónde creéis que es mejor? ¿Dónde creéis que es mejor esto? Munición Oye, ¿la munición está allí? La munición está aquí, ¿no? ¿La munición? Oye, ¿la munición? Arriba Puta madre Me la pone arriba, tío Voy a pillar, ¿eh? Voy a pillar Ya está ahí No jodas que estás aquí ¿Qué tal, amigo? No jodas que esto No jodas que estamos... No jodas que estas ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Me parece que la alegría se me torna tristeza de golpe. ¡Vámonos, vámonos! ¡Mierda! No me gusta esta situación aquí, ¿eh? ¡Tu puta madre! ¿Dónde estás? ¡Muere! ¡Que viene un jockey! ¡Muere! ¡Punición! Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? No me digas que me la va a querer soltar. ¡Cago en su madre! ¿Sabéis lo que quiere hacerme? ¡Ah, y un jockey! Cuando salga el tank... ¡Míralo! ¡Muere, tío! ¡Mierda, que eran dos! ¡Es verdad, se me olvidó! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, se me olvidó que eran dos! ¡No es bueno! ¡Vamos, cómo tiembla todo, por Dios! ¡Vamos, vamos! ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Es bueno nervioso esto, eh! ¡No me queda otra, eh! ¡El baile! No me rodeen aquí, por favor ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué épico! ¡Qué épico, chicos! Lo digo en serio ¡Qué épico! Pero ha sido jugármela muy mucho, en plan tank rush, ahí Muere, 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 muere Uno muere, y este tiene un poquito más de vida ¿Y ahora qué, cabroncete? ¿Y ahora qué, cabroncete? No, 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 no Me voy ¡No, el tank me lo ha puesto ahí en medio, el tank! ¡Revienta! ¡No! No, no puede ser ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me enganché! ¡Me enganché! Con el puto suelo Esto es suelo de ahí ¡Oh, lo tenía hecho, tío! El charger ahí, tío El charger ahí, tío El smoker aún me lo comía ¡Hostia, tío! ¡Un 10! ¡Qué rabia me ha dado eso, tío! ¡Hostia, tío! Lo había hecho todo, tío Lo había hecho todo, tío ¡Ya voy! ¡Hostia, me ha desconcentrado totalmente esto! ¡Hostia, tío! ¡Qué rabia me ha dado, tío! ¡En serio, tío! Lo había hecho todo, tío ¡Pantana! ¡Ya, desconcentrado totalmente! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Puta madre, tío! ¡En serio! ¿Me estás contando, tío? ¡En serio, tío! Y sin una spills ni nada ¡No, no, no, no! ¡Hostia, chicos! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Que ya me escapaba de ahí, tío Y aún así podía andar Aún tenía la adrenalina Chicos, ¿entendéis? Y girarme Por el trozo de agua Y me engancho con el Tabloncito del suelo ¡Hacía muchísimo tiempo Que no me sentía tan mal! ¡Madre, que parió! ¡En serio, eh! Con lo épico que me había quedado aquello, tío ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás, chiquitín? ¡Qué, no! Ahí están, aquí, hombre Me ha desconcentrado totalmente Iba muy, muy OP Ahí Y... ¡Mira cómo baila, tío! ¡Qué rabia me ha dado, tío! ¡El puñetero tablón! Había aguantado, imaginen El rebote del Charger La hostia del Tank Que me había quedado al 2% Con la adrenalina enchufada en el cuerpo Salgo para adelante Me giro un momento Y cuando giro para adelante Me engancho con el tablón Eso ha sido así de simple Si no miro para atrás Y pego el pequeño saltito Paso ese tablón Pero tenía que mirar para atrás Soy humano, chicos Para ver la situación Hostia, tío ¿En serio? Guay, llevo a darme un cabreo ¡Ey! Venga, hombre Verás tú, ahora Tengo la adrenalina Ahora tengo la adrenalina Pero de verdad Falta la típica balita De turno Típica balita de turno, tío ¡Mira! ¡Mira! ¡Claro! Ahora sí, ¿no? Y la munición también, ¿no? Está aquí, ¿no? ¡Mírala! ¡Claro! La había hecho Lo más difícil Espérate, cara Que está más fácil la situación Ya verás tú La que se va a liar ¡Cabreo! Venga, ríanse, ¿no? Si yo me estoy riendo ¡Muy bueno esto! ¡Está muy bueno, tío! ¡Estupendo! ¡Quedaos donde estáis! ¡Yo me acercaré! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Vamos! ¡No me acercaré! ¡No me acercaré! ¡No me acercaré! ¡No me acercaré! Míralo ¡No! Os juro que me saque Desde ahí no llegaba Hijo de puta aquí Y ahora me saca rápidamente El tank Piedra y se acabó Bien A ver la vuelta A tu casa, hombre Ven aquí, ven No sé, aún más voy a atascar Con el tembleque Hombre Cago en la leche, chicos En serio, ¿eh? ¡No es bien! ¡No es bien! ¿Cómo? Qué rabia, tío, esa parte No, 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 no Vale, ya te veo Bien, ese me lo tenía que sacar encima, ¿eh? ¡Nierda! No, no, no Sabes lo que tengo ahí, ¿no? El hunter y al lado el chadier Gíralo ¡Pero muérete, tío! ¡Puta madre! Se acabó porque el chadier me da el golpe ¡Oh, el hunter! ¡Madre mía, tío! ¡En serio! Hostia, el botiquín, tío ¡Madre mía, nen! ¿Cómo me la lío yo solo? Pero pilla... No me lo puedo creer, tank Un poco nervioso ya, ¿eh? ¿Dónde están? Tengo que pillar a los dos, ¿eh? Mierda, que me voy a pillar aquí Mierda, me pillan, me pillan, me pillan ¡Me he equivocado, me he equivocado! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Muérete, cabrón! Ahí venía, ahí venía ¡El Shrek! ¡Para tu pueblo! Me hará lo mismo, tío No puede ser un charger aquí y un smoker, tío Con el tank aquí mismo Me hará lo mismo, chicos ¡Hostia! Os lo juro que no lo he visto, tío ¡Para tu pueblo! Pero muérete ya, tío ¡Para tu madre, mien! ¡Venga! ¿Dónde me sacará el tank, tío? No me puede hacer esto el director, ¿eh? ¡Ponerme el tank aquí! ¡Venga! ¡No! ¡Jodas! ¡No! 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 ¡Alex! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Hostia, tío! ¡La madre que lo parió, tío! Con el fuego de la explosión Ni podía ver por dónde venía la piedra ¡Qué bueno está esto del último verso de la Tierra, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué tensión! Me está encantando, en serio, en serio O sea, me encanta, chicos Es una pasada, tío Hostia, me hace sacar todos los cuernos a la cabeza Para poder conseguir hacerlo Es terrible, es terrible Pero bueno Dicho esto, chicos Hemos pasado Pantanos Sunfeber Que ha sido buenísimo, chicos Buenísimo La verdad que sí Esto ahí vamos Vamos a dejar un poquito Muchiquita de fondo ahí Para acabarlo Ahí Chicos Ya lo sabéis En la descripción Tenéis el canal De Alex Subaru Ciencia y Tecnología Donde emitimos en directo A diario De momento, ¿vale? Sigo en conversaciones Con YouTube Yo seguiré insistiendo De momento está todo solucionado Aquí las series Y allí los directos Nos vemos En un ratito Que empecemos con el directo En cuanto suba esto Se procese Vea que ya se ve a 1080 Y entonces lo publico Hostia, tío Estoy ahora mismo, tío Voy a comer algo Para relajarme un poquito Chicos Qué guapo, tío Me encanta esto Además con AK-47 Y todo Hostia, ha estado muy bueno ahí Chicos Salud y suerte Y nos vemos En el siguiente En un ratito Ahí volvemos ¿Vale? Hasta ahora Qué bueno Déjame que quite esto Por Dios Chao Chau